Bueno mi gente, seguimos por acá y como ustedes pueden ver, estoy bien acompañada por un artista que ha estado con nosotros en otras ocasiones, mi queridísimo amigo Samuel Levy. ¿Cómo estás Samuel? Hola Marci, bien, gracias a Dios a ustedes. Yo súper contento de estar con ustedes nuevamente, pues ya se me está haciendo costumbre. Bueno y nosotros encantados de que estés acá. Antes de continuar con Samuel, no quiero dejar a la gente del Facebook que está por ahí escribiéndonos sin respuesta. Quiero enviarle un saludo a Gaby Rodríguez, que como siempre está súper conectada. La mamá de ella se ganó la última pantalla que rifamos. A de vos, o sea que canta muy bonito. En realidad se la ganó solamente por enviar una foto de ellas viendo el programa y lo enviaron al 61281314. Le dieron un número, se había pedido el 19, que fue el número que salió en el Gordo Navidaño en Diciembre. O sea, tiene lo que a mí me falta. Suerte. Suerte. Tiene mucha suerte. Así que saludos. Aquí pone Priscila, de la directora de Estrategias Solidarias. La más bella, mi mar. Es una de mis mejores amigas. Pris, un abrazo y un besote. Suquiel pone, hola Marce del Gordito. Saludos desde la casa. Los veré la próxima semana, si Dios lo permite. Besos y abrazos. Saludos a Suquiel. Ah, ella canta muy bonito. Ella es una de las carauqueras que han estado viniendo. Vamos a ver. Pone Helen Arroyo. Súper sintonizada. Helencita, saludos. Es una clienta mía. Montalbán de Llanara. Pone saludos. Muchas bendiciones. Ismael Castro de Heredia. Aquí pone que se nos fue el audio. Correcto, Carla. Gracias. Se nos había cortado la luz en esta zona. Y bueno, ya nos volvimos a conectar por acá. Vamos a ver. Dice saludos a José Ortiz, Marcela y Teto del Mirador América. Germán, te puse un mensaje por WhatsApp. Germán, te puse un mensaje por WhatsApp. Estoy esperando respuesta. Por favor, míralo. Ya que nos estás viendo. No, 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 no. Ya le puse un mensajito ahí al privado. Un saludo para Ángel Aguilar, para Angie Salas, Calvo Lee, que es una de las cantantes que han estado con nosotros. Muy buena, por cierto. Pone aquí estoy pendiente viendo el programa. Saludos al Gordo y saludos a Marce Segura. Saludos, Lee. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Tenía que dar los saluditos, Samuel. No, necesario, justo y necesario. Sí, porque la gente en realidad saca su tiempo y nos deja por ahí un mensajito. Y entonces, con todo gusto y con todo el cariño, les mandamos un abrazote y un besote a todos los que se conectan semana a semana y están con nosotros. Correcto. Ahora sí, vamos con lo importante. Samuel vino a cantarnos. Yo siempre disfruto mucho de tu voz, que es muy peculiar. Siento que es muy diferente. Me gusta mucho tu tono. Quisiera saber qué nos vas a cantar hoy. ¿Qué nos traes? Mira, hoy precisamente voy a arrancar con una canción que se grabó esta semana. Todos saben que a mí, Juan Luis Guerra, me fascina la música de él. Yo lo admiro muchísimo. Creo que es una persona, un artista completo, muy completo. Y me identifico muy bien con su música. Entonces, esta semana grabamos el temita Palomita Blanca, que es el temita. A mí lo personal me encanta. No se le hizo nada extraño, nada raro, porque realmente creo que sería una falta de respeto. Realmente, Juan Luis Guerra hace los temas tan bien que no hace falta hacerles nada. Entonces, decidí grabar ese tema así como estaba. Nada más le reforcé un poquito los coros y la parte mía simplemente de la voz, propiamente. Y estamos con la posibilidad de hacer un show de Juan Luis Guerra. De empezar a vender un show completo de Juan Luis Guerra. Estamos trabajando en eso para este año. Esperemos en Dios que se vaya a dar, pero es parte de lo que más o menos está pasando. Perfecto. Tú me mandaste esta canción de tu canal de YouTube. ¿Cómo te pueden encontrar en ese canal para que la busquen y la escuchen? Correcto. Me pueden buscar como Samuel Levi, con I latina. Importante que pongan la I latina, porque si ponen la Y, porque hay mucha gente que la pone, no sale. Y van a encontrar mi canal de YouTube. Ahí ahorita ya con este que se grabó esta semana, ya hay 10 videos a disposición. Y este se puede buscar así como Palomita Blanca o Juan Luis Guerra por Samuel Levi. Yo creo que es importante que apoyemos al artista nacional. Nuestro amigo chino también tiene por ahí bastantes canciones. Las tiene en su perfil, las tiene en su canal de YouTube. Muchas veces reproducimos todo lo malo, perdón por la palabra, pero todo lo que apesta, todo lo que no tiene talento, es lo que vamos, reproducimos, comentamos. Aunque sea un dislike que demos, ese dislike a la persona le está sumando dinero, le está contando esta reproducción en dinero. Y tal vez son cosas que son del asco, perdón por la palabra, otra vez. Y cuando hay un artista bueno que realmente se está esforzando, que la lucha, que sube contenido de calidad, no nos interesa entrar y apoyarlo. Sabemos que es bueno, sabemos que canta bien, pero yo creo que nosotros tenemos que unirnos y apoyar realmente al artista nacional. O sea, a veces vamos y pagamos por un show de un extranjero, una entrada en 80 mil colones, pero por un artista no queremos pagar ni 2 mil colones para entrar a verlo. Nada, correcto. Entonces, por favor, apoyemos al talento nacional, mi gente. Este programa es una forma en la que se apoya también al talento nacional. Entrar y reproducir la canción de Samuel o de Adam es la forma en la que nosotros los apoyamos. Bueno, Samuel, el público va a ser todo tuyo. Yo te voy a dejar, yo sé que el DJ ya tiene la canción lista y yo me voy a hacer humo, como dice el gordito. Muchas gracias. Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde. De tu voz ya lo ves, nada es igual. Todo es frío si no estás, palomita blanca. Llévala en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado. De amor hablaron. Y no se ha niñido. Dile que la quiero y que la extraño. Que no he olvidado. Y que he sufrido. Ya no sé cuento mi error, pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Mi corazón ya lo ves, nada es igual. Todo es vano si no estás, palomita blanca. Llévala en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado. De amor hablaron. De amor hablaron. Y no se ha niñido. Dile que la quiero y que la extraño. Que no he olvidado. Que no he olvidado. Y que he sufrido. De amor hablaron. Entre las olas del mar Va recorriendo el azul Que yo no te supe dar De una boda con besos de tul Dile que las noches no han callado De amor hablar Y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no olvidar Y que sufrir Y no, y no, y no Gracias Samuel, Samuel Que buen China Para variar El China va de acuerdo a tu música Yo creo Va muy propio a esta música tan linda Que nos estabas interpretando Samuelito, cuéntame Vecino de Escazú San Antonio de Escazú Vecino de San Antonio de Escazú Ahí es donde las chiquillas se vuelven locas Donde te deben pasar Eh, no, 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 no sé No me ha pasado No me ha pasado Pero espero Yo siento Se acordó de la doña Y se quedó trabado Eh, que esto estuvo buenísimo Eh, cuál sigue Cuál sigue No, no, todavía no Bueno, estamos muy contentos Y más contentos Porque la gente aquí Gracias a Dios La gente que está en Azteca, Barca, Araoque Te está dando Oiga, qué lindo aplauso Te está dando la gente Muchísimas gracias La gente viene a escuchar el programa La gente disfruta El artista nacional Vos sabés que A veces A mí no se me olvida Hace un tiempo Que estuve yo Haciendo eventos públicos Y llegamos a un lugar Y yo llevaba A Toño Zavala Llevaba a Lesslie Gabriel Y llevaba a otro cantante Que siempre se me olvida Estábamos allá en Atenas Y la gente llegaba Tenían que pagar Dos mil colones Por la entrada Y eso que decía Marcela La gente se devolvía Teto Y yo dije Pucha, este señor Me tiene que pagar casi Como cuatrocientos mil pesos Y todo el mundo se devuelve ¿Qué hacemos? Y entonces yo llego Y le digo al señor No pierda el consumo Y me dice No, no No se preocupe por su plata Su plata está segura Pero aquí no va a entrar Nadie que no pague la entrada ¿Verdad? Y yo creo que eso Eso es lo que falta En este país Que la gente entienda Que el artista Vive por el aplauso Correcto Que aparte que el artista Vive por el aplauso El artista necesita Llevar a su casa Un sustento Y el sustento Lo va a dar Con que usted Pague una entrada Y apoya muchachos Como Como Samuel Levy Que está tratando De hacer una carrera Bueno Estamos muy contentos Y más contentos Porque Samuel me dice ¿Qué me va a cantar ahora? Samuel ¿Qué me va a cantar? Yo Hoy traje variadito Para que Variadito 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 Para que sea más rico ¡Wow! Perfecto Entonces la otra canción Mientras no me cante ¿Qué será la que me quiera a mí? Esa no Esa no se vale ¿Cuál es entonces? Dígame Estuve de Alejandro Fernández ¿Cómo? Estuve de Alejandro Fernández Aquí está Él se llama Samuel Levy Él lo quiere A usted Hoy Darle lo mejor Desde su corazón Aquí les canta Aquí En Azteca Bar Querajoque El mejor lugar De San José Gracias Estuve En cada poro De su piel Pero hoy no estoy Está con él Y es lo que cuenta Salgada la cuenta Ya quedó Aquí el perdedor He sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistado En esa tierra Donde el sol gritó Te amo Que queda buen tramo Por andar Y a mí la lección Asimila Que no estuve Cuando más debía Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve Pero estaba loco Por volverla a ver No estuve Y todo quería Darle Para qué Buscarle Justificación Estuve en su cuerpo Y fuera De su corazón Estuve 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 a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Y ya había muerto Pero un amor cierto Y de verdad Pero no le dio Felicidad Que no estuve Cuando más debía Cuando ella quería Sentirse mujer No estuve No estuve Pero estaba loco Por volverla a ver No estuve Y todo quería Darle Para qué Buscarle Justificación Estuve en su corazón Y fuera De su corazón Estuve en su cuerpo Y fuera De su corazón No estuve en su corazón No estuve en su corazón Dago me tiene traumatizada Con la mascarilla A mí Diciéndome Que me la ponga Cada rato Entonces Si se va a levantar Se pone la mascarilla Y yo Si señor Si no hay chancleta Como le dicen a uno Corajillo Correcto Daguito Daguito es el dueño De Azteca Le mandamos un caluroso Saludito Un abrazo Y un besote Y le agradecemos Siempre a Dago Porque él abre las puertas De esta casa Para todos nosotros Y los artistas Que nos acompañan Claro que si Y bueno Samuel Cuéntame Que más nos vas a cantar Yo me despido Con esta Que es de Sin Banderas Que es de las primeras Que yo empecé a cantar En público Digamos O cuando ya empecé Yo mi carrera Solamente ya para Profesional No venga No venga No venga Ahora es que venga Ahora es que venga Ahora es que me hago presente Yo sabía que yo le decía No venga Y él entraba Puedo atrás Puedo atrás Él tiene un problema De rebeldía Pero algo raro Rarísimo Perfecto Samuel Sigamos hablando Como si el gordo No estuviera Me siento bonito así Porque me siento Sigamos hablando El gordo no está Cuéntanos A que números Te pueden contactar Para contrataciones Samuel Acuérdese Que su doña Lo está viendo En la choza No no claro Acuérdese de eso Nada más Porque esa mujer Con esos ojos Trata de matar A todos los hombres Esa es como una cobra Tenga mucho cuidado Porque si le mete Los dos dientes delanteros No queda nada Bueno A mí medio Lo que me hizo fue Lo que me puso nervioso Fue cuando se pasó Detrás Mi vida Te hipnotiza Lo puso nervioso Usted gordo Oiga ¿Cómo se llama La pieza que vas a cantar? Se llama Mientes también De Sin Bandera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la pieza? Mientes también Aprenda Mientes también Yo como este Este madre Si canta Una buena pieza Esa pieza Se me gusta ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la pieza? Mientes también Mientes también Mientes también Usted es una Oiga Hay hombres a los que les gusta Que no les mienta Usted es una mentirosa Por eso le están diciendo Mientes también Esa es otra canción Esa es otra canción Ah no, no Pero es que ella es mentirosilla Bueno Como ella está Yo no soy mentirosa Dando de meterle El veneno Tú me conoces Yo no miento Al pobre Samuel Yo les voy a presentar A nuestro cantante Porque ella lo que quiere Es meterle Los dientes delanteros Ella es así Ella es peligrosa Pero ella está aquí El gordo siempre trata Dejarme mal Bien También Ya gordito Mútenlo por favor Teto Ya me voy Listo Nos hacemos humo Los dos ¿Por qué? Él es el que se pone Él es el que se pone ahí Yo sé cómo está la jugada A que caray A que caray Que así Que así Yo Segurito que Es que es otra versión Es que es otra versión Es otra versión Es un mix Es un mix Que te quedaras conmigo Una vida entera Que contigo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras Tú juegas un juego Y me brilla el mundo Cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor Llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Cuando dices vida Yo estaré contigo Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando Mientes también Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Como mientes también O sea Le mienten Le mienten Ofrecen lo que no tienen Nosotros los hombres Somos víctimas De las mujeres Somos víctimas Lo duda que son Claro Claro Cuando usted está de todo Nosotros Usted es Superman Y apenas no le da nada Usted es el maje Que no sirve para nada No sirve para nada Pero para que usted se sienta bien Véngase a tomar un Chiriguaro Aquí estamos con Chiriguaro En mano A ver Quienes quieren Chiriguaro Recuerde Cuando usted llega a Azteca Usted pida su Chiriguaro Aquí lo vamos a atender Como usted se lo merece Chiriguaro Al estilo De Dago ¿Usted sabe quién es Dago? El dueño de esto El dueño de este lugar De este gran lugar Aquí está No véalo Allá está Daquito Dago 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 Daquito Dago Es Llegó Daquito ¿Qué manera? ¿Qué manera? Hasta música le hacen Bueno Samuel Muchas gracias No hombres Gracias a ustedes Para que le den ganas De venir a Azteca Usted Volvió a utilizar Lo que no tiene que utilizar ¿Sabe qué hizo? Para sacarle eso Al pobre Dago Fue y le dio un abrazo Le dio un beso Y se lo pidió Y ahora lo tienen a mano Lo que hablábamos De la canción Las mujeres Mientes También Nosotros somos las víctimas Los hombres Daquito Daquito Vuelvame a ver Daquito No, no, no Oiga Hola, me dice Daquito Daquito No está en nada Daquito Daquito Está en nada Daquito Daquito Es que está ocupado Está distraído Está distraído Daquito Está muy distraído Hoy Solo Marcela Está cumpliendo Con los chiliuwaros Marcel, Marcel, Marcel Marcel, Marcela Marcel Eh Usted se puede hacerme La boca agua Y vea Llegó Marcela Otra vez Están muy bien chiliuarados Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Samuel ¿Sabe qué sigue ahora? Gracias Antes de que venga Cantando por un litro De chiliuwaro Y clasificar Para ese gran concurso Que se llama La voz del verano Tenemos algo Que mandarles A todos ustedes Que son Nuestros comerciales Par